Hola de nuevo amigos, ¿cómo estáis? Juanjo Amengual con vosotros en este blog con V y en este podcast de Plandeenfoque.com donde hablamos en este canal de marketing, emprendedores, negocios, un poquito de Mallorca, un poquito de todo, un poco y donde puedes apuntarte en Plandeenfoque.com Hoy vamos a hablar sobre el tema de los equipos comerciales y el lastre de las personas tóxicos o tóxicas en los mismos Hablando con una empresaria el otro día precisamente se me ha dado una situación en Business to Business que suele sucederme habitualmente y es que en las empresas se dan dos tipos de equipos Normalmente hay equipos de toda la vida que son difíciles de adaptar a las nuevas situaciones que pide el mercado y los equipos nuevos que acaban de entrar y son más, digámoslo así, abiertos a aprender cosas nuevas y adaptarse a nuevas situaciones A mí me ha sucedido en más de una ocasión en una empresa donde entré al principio como director en un departamento con 13 personas, encontrarme con que siempre se ha hecho así Bueno pues os sonará esta frase, siempre se ha hecho así ¿Qué hacer cuando además en el equipo veterano tenemos gente que por antigüedad y por haber entrado hace 20, 30, 15 años cobra el doble e incluso el triple que los nuevos recién entrados y además tienen, digámoslo unos vicios, unos derechos adquiridos que hacen que la situación sea no desde luego igualitaria frente a los recién llegados que en muchas ocasiones están mejor preparados con menos experiencia quizás pero con un sueldo y una carga laboral el triple el sueldo, una tercera parte de los veteranos bueno pues esta situación se da a menudo, en casi todas las empresas, lo sabéis están los veteranos y están los nuevos, los nuevos susceptibles al cambio y a aprender los veteranos, algunos se adaptan al cambio e intentan por lo menos tienen la voluntad de hacerlo e intentar estas cosas pero ¿qué sucede cuando los hay que debido a ese tiempo que llevan, el tiempo, lastran a todo el equipo? os voy a poner un ejemplo de una comercial que tuve hace bastantes años habrá 15 años o una cosa así que se fue a vivir, tuve un trabajo bastante interesante en la zona de Latinoamérica y además con un cierto cargo en una multinacional también y me llamó no hace mucho, ahora unos meses preguntándome, oye Juanjo, ¿me pasa esto? yo estaba en un equipo con 10 personas y ahora me han elegido de jefa el director general me ha elegido de jefe de equipo claro, yo he intimado con esas personas yo he hablado, he ido a cenar, conozco a sus hijos y de repente tengo que hacer de jefa o sea, tengo que en cierto modo amonestarlos, presionarlos, que cumplan objetivo auditarlos y estar permanentemente encima de ellos yo soy precisamente ahora mismo su jefa ¿qué hago? ¿qué sucede? bueno, pues lo que le sucedía era que debido al exceso de confianza de esas 10 personas de su equipo había dos que nunca iban, que se lo tomaban a cachondeo claro, si no cortas de raíz ese problema es un virus si la jefa o el jefe le permite a dos que no vayan y que se lo tomen a cachondeo ¿para qué voy a ir yo? solución no queda otra en primer lugar ya sabéis aquello de se reprimenda en privado y se felicita en público en primer lugar cogerlos uno a uno explicarles la nueva situación todos aquellos que no estén susceptibles al cambio deben de saber que el cambio es positivo para todos el cambio es necesario y que quien no esté en el cambio lo siento no sale en la foto la única solución que tenía esta chica concretamente para sobrevivir y para que el equipo funcionara realmente no solamente es un tema objetivo era dar un golpe sobre la mesa primero hablar con esas personas uno a uno y decirles oye, luego me respetes y no tendré que tomar medidas claro, el problema es que había tomado una situación de amistad con ellos y tal pero como digo yo en el trabajo no se viene a hacer amigos no será la primera vez ni la última que en una empresa prohíben a los jefes ir a comer intimar con los subordinados porque no queda otra porque a veces los jefes tienen que tomar decisiones que no son bien entendidas o que no son buenas para los que están abajo o los que están arriba la empresa debe ceñirse por objetivos y las cosas objetivas son así objetivas y no subjetivas en definitiva y cerrando este capítulo de cómo tratar con un tóxico primer paso intentar de manera individual que entienda que tiene que cambiar su actitud darle un par de oportunidades y segundo y último paso extirparlo de raíz si se extirpa el primero el resto pondrán las orejas altas y creo que se puede encarrilar la situación si no se extirpa a tiempo como un cáncer mal tratado o mal cogido a tiempo si no se extirpa a tiempo al final es la balsa de medusa todos en el equipo se van a hundir empezando por el jefe que ha intentado lidiar y siguiendo por todos los que están en ese equipo para terminar con la empresa pues sí amigos ser jefe no es fácil estás en una postura de sándwich en medio de los de arriba y los de abajo y hay una cosa que debes evitar la subjetividad al final hay que buscar la parte objetiva espero que esta experiencia y esta este tip de cómo tratar a los tóxicos tanto si son equipos comerciales o son equipos multidisciplinares te sirva para algo ya sabes que puedes apuntarte aquí en este canal en plandeenfoque.com y que seguimos hablando aquí precisamente de estos temas si tienes alguna duda lo puedes plantear en el canal que estés viendo este vídeo o este podcast intentaré contestarte lo antes posible y si no a través de linkedin no te olvides de chequear estos dos vídeos que te propongo aquí un saludo nos vemos y di adiós a los tóxicos hasta luego chao